Que es un tema de mirar, mirar un poquito dos cosas. En primer lugar, mirar el ambiente donde vamos a hacer la siembra, saber discriminar ambientes diferentes, saber ubicarlos, y luego de mirar el ambiente, mirar a la variedad o mirar el cultivar que vamos a sembrar. Esta mirada del cultivar implica, como yo presento aquí, dos aproximaciones diferentes. Una primera aproximación de lo que es llegar a un acuerdo con el grupo de madurez, con el tipo de soja a sembrar. Y en segundo lugar, una aproximación un poquito más fina, que llamamos sintonía fina, que es la parte de elección propia del material, del cultivar en sí. Es un poquito lo más importante. Dentro de esa primera mirada, de esa sintonía gruesa, indudablemente debe tener factores que influyen, ¿no? Sí, sin duda. Dentro de esa sintonía gruesa tenés, acá en Entre Ríos especialmente, como gran primer factor, el tipo de suelo. Tenemos ambientes muy diferentes entre aquellos que son argiudoles, que son suelos más pampeanos, y los otros suelos que son propios de Entre Ríos, que son los vertisoles, con mucha arcilla en superficie, con un nivel de potencial un poquito menor. La primera aproximación ambiental es el suelo. Y como segunda, te diría el manejo con que se viene llevando ese suelo. No es los mismos suelos que vienen con muchos años de agricultura, con soja continua, que ya te marcan un ambiente un poquito inferior. De esos suelos que vienen con terrazas, con siembra directa, con rotación con gramínea, que te marcan un ambiente superior. Son lo que yo digo, suelos con una mejor economía de agua, estos últimos, respecto a los primeros. O sea, esas dos cosas, el tipo de suelo, el manejo que ha tenido ese suelo, y te podría agregar como tercer gran factor la fecha de siembra con que vas a apuntar. Si uno viene de cosechar un trigo y apunta a una siembra de diciembre, o que se puede llegar a trazar un poco, es otra cosa, respecto a uno barbecho que viene de maíz cosechado, que estuvo todo el invierno con barbecho limpio, o con cultivo cobertura, pero vasoja primera, son también otra cosa. O sea, mirar primero bien el ambiente en base a todos esos factores. Y una vez que hiciste esta primer mirada, lo que usted denomina sintonía fina, también debe tener otros tips para tener en cuenta. Sí, tomamos esa analogía de sintonía gruesa y sintonía fina, ya hace varios años, porque nos pareció muy apropiada, ¿no? Estaba, tradicionalmente estuvo la confusión del propio productor o del colega, de tener un montón de cultivares y de materiales, o de híbridos en el caso de maíz, y no saber para dónde agarrar, cuál elegir, tener las tablas de rendimiento, pero las tablas lo que tienen son una foto de la campaña que pasó, o sea que muchos los bordan. Entonces, tomamos este concepto de la sintonía gruesa, que es decir, primero, miramos el gran tipo de soja que querés, soja de grupo corto, medio, largo, pero bueno, sintonía gruesa, subgrupo de madurez y hábito de crecimiento adecuado para el ambiente donde estoy parado que voy a sembrar, ¿sí? Ese es el primer paso. Después sí, decidí grupo de madurez, me voy al boliche, miro las tablas de rexo para ver qué soja hay, y con eso elijo el cultivar a sembrar. El ambiente, el manejo agronómico y las variedades son algunas de las claves que deben tenerse en cuenta a la hora de sembrar. Seguro, seguro, aquí tenemos de todo, tenemos, hoy hablaba, lo que eran las variedades de grupo 3 largo, con excelente potencial para el extremo sur, para el extremo sur, para Gualeguay, suelos argiudoles, localidades de Irasusta, por ejemplo, ahí sí, hasta grupos de madurez 7, 8, son re largos, son los más largos que hay, que los estamos recomendando para Yucerí, para Mercedes Corrientes, para La Paz, sí, es todo entre ríos, sur de corrientes, pero la variedad de recomendaciones es enorme, y eso te abre un abanico muy grande. Es apasionante el tema, te digo, es una apuesta, pero realmente hay muchas posibilidades de siembra. El especialista también habló sobre la potencialidad de cada variedad, los grupos de madurez y las características de los suelos entrerrianos. Sí, estás tocando el tema justo. El grupo de madurez bien elegido, la sintonía gruesa bien elegida, te permite tener un piso mínimo, porque dentro de cada grupo de madurez tiene una variedad de rendimientos enormes, pero bueno, si elegís el grupo adecuado, te garantiza un piso de rendimiento mínimo. Y después entre los materiales, si realmente la genética está empujando fuertemente, es un gran tema de soja, que ustedes seguramente lo han tocado en otras notas, que es el tema de la propiedad intelectual de la semilla y todo. Vos sabías que en maíz y en sorbo y en cidazol hay que comprar la semilla todos los años. En soja está todo este tema del uso propio, que también es válido, sí, lo del uso propio, pero se ha desvirtuado un poco, ¿viste? Realmente los semilleros ofrecen materiales muy buenos en soja y hay que saber aprovecharlos cada año. Y la estabilidad quizás sea el otro de los grandes puntos de evaluar. Finalmente, la estabilidad, que es una lectura a través de los ambientes, teniendo en cuenta que ambiente puede ser localidad año, ¿sí? Yo tengo dos años de siembra en Paraná, ya tengo dos ambientes. Entonces, cruzando varios años, una retrospectiva para atrás, cinco años para atrás y varias localidades, armás una base de datos tan grande y cuando metes en la máquina esa base de datos, te tira para cada material, no solo el techo que tiene, sino la estabilidad de rendimiento que tiene, si es muy variable, si es más estable, si se desempeñó mejor en años bravos o se desempeñó mejor en un año que llovió bien. O sea, te demuestra que en materiales de soja no solo tenés un potencial de rendimiento, sino también una adaptación específica en algunos materiales que está en nosotros analizar y descubrir para presentárselo al productor.